¿Qué será de mi vida si tu amor ya no vuelve? Quedaría congojado con los tristes recuerdos Recuerdos imborrables de la mujer amada Mujer que yo idolatro con lo íntimo del alma Y que tan solo ansío vivir para adorarla Hoy mi alma queda sola sin rumbo ni destino Hoy mi alma queda sola sin rumbo ni destino No me ha quedado nada de ti prenda querida Para llevar en mi alma si tu amor ya no vuelve Como único consuelo de este infeliz amor Solo tengo el recuerdo de crueles obsesiones Que son fatal martirio de mi alma apasionada Que son fatal martirio de mi alma apasionada ¿Sabrás de mí algún día que por ti amé la vida? Que mi amor fue tan puro mi idolatrada niña Que solo con tu amor mi vida fue un encanto Pero sabrás que por ti yo voy sufriendo Pero quizá comprendas cuando todo sea tarde Porque así es el destino fatal de este mundo Porque así es el destino fatal de este mundo Si vieras cuánto sufro Porque yo te amo tanto Mujer de mis encantos Y anhelo de mi vida No sé por qué te quiero No sé por qué te adoro Solo sé que aún espero Estar siempre a tu lado Para vivir tranquilo Saber que soy amado Para vivir tranquilo Saber que soy amado